Super Astro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Cuatro, continuamos con la tercera balota, es la número ocho. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Repite, ocho. Treinta y cuatro, ochenta y ocho, es el chico noche para visitar.